En Cúcuta, el presidente Santos entregó más de 13 mil tabletas del programa Computadores para Educar, dejando a Norte de Santander como el departamento que más se ha beneficiado con estos útiles elementos. Que estos niños, que estas niñas, que todos los niños, no importa de dónde vengan, de los estratos más bajos, tengan acceso a la tecnología, a ese maravilloso mundo de la tecnología, y que se conecten por Internet a las mejores clases, a las mejores lecciones que se dan por el medio de Internet, tengan acceso a ese mundo maravilloso y tengan las mismas oportunidades y acceso a la misma tecnología que tienen los niños ricos en Cúcuta o los niños ricos en Bogotá, o en Miami, o en Nueva York, o en Tokio. El presidente Santos aseguró que muchas de las acciones que tiene su gobierno se van a poder realizar utilizando la tecnología, por lo cual resaltó la importancia de esta entrega, la más grande que se ha hecho en la historia del país, con una cuenta total en los cuatro años de más de dos millones. Hace cuatro años teníamos un sueño, conectar todos los municipios del país con fibra óptica y banda ancha, me dijeron, presidente, no prometa lo que no pueda cumplir, ¿para qué les promete a los colombianos que usted va a hacer eso? Les dije, porque les vamos a cumplir. Durante el cuatrienio 2010-2014, el gobierno nacional entregó en Norte de Santander más de 61 mil computadores y tabletas, con inversiones que superan los 23 mil millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!